... Nuevamente, en esto que llamamos Fernando Júlio Reportaje, porque en el 6 de Entrevíos TV recibimos visitas que nos dan siempre alguna información, nos dan perspectivas que a los televidentes seguramente a muchos les interesa saber y conocer. Hoy estamos con un grupo de funcionarios o integrantes directivos de COPAR. COPAR es, para los que lo conocen, la Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos de Aranguren Limitada. Y bueno, siempre los invitamos todos los años, creo que todos los años, ¿no? Sí, sí. Para que charlemos un poquito y nos cuenten, porque es lindo charlar con la gente de campo, que te dan una perspectiva global de lo que pasa en los distintos sectores del campo, porque el campo está muy diversificado en distintas ramas, ¿no es cierto? Así que, bueno, nos da gusto saludar a Felipe Meruet. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Un gusto. Un colega, contador público. Contador. No nos mejora nada, pero bueno. Ah, pero bueno. Sí, ya es algo. Presidente, contador, contador, pesa. Pero bueno, de todas maneras, muchas gracias por la visita, que siempre es bienvenida. Y nos va a contar un poquito cómo anda la Cooperativa, los proyectos que tiene, cómo ves la actividad del campo, cómo anda la sequía, cómo andan los distintos aspectos que tiene relacionados al trabajo de ustedes, ¿no? También está el vicepresidente Juan Balbi. Acá, Crespense. Crespense, un gusto. Siempre estás igual, vos cambiás poco, vos, ¿eh? No, no, hay canas. ¿Hay canas? Pero bueno, ¿hace cuánto que tenés canas? Siempre. ¿Por eso? Siempre tuve. Eras vecino una época, estábamos a media cuadra. Vecino, sí. Hace 43, 44, 45 años. Exacto, en nuestro barrio. Siempre te voy a salir a la mañana y, bueno. Lo recuerdo, lo recuerdo. Ajá, mucho gusto. Para mí también un gusto. Juancito. Marcelo Pagliarusa, gerente, también Crespense. ¿Cómo andás? Pero muy bien. Un gusto. Bueno, todos nos van a contar. También Omar Stricker, que es de prensa institucional, de Copar. ¿Qué tal, doctor? Muy bien. Bien, bien. Todos nos van a dar un panorama para la teleaudiencia de lo que está pasando en el campo y en Copar. Bueno, estoy muy intrigado, Felipe, para que me cuente cómo es esta operación que va a ser de carne por China a China. Algo que salió en muchos periódicos, que China iba a instalar acá un gran criadero y después iba para exportar. Ustedes exportan directamente a partir de ahora a China carne entrerriana de cerdo. Sí, en realidad, no es que nosotros, sino que somos un conjunto de 15 granjas. 15 granjas. 15 granjas, de las cuales son 5 de Entre Ríos. Ajá. Y con la sede de la administración está en Córdoba, Córdoba Capital. Ah, mirá. Y bueno, se empezaron a hacer las reuniones. Esto hace un año que lo venimos trabajando. Se empezaron a hacer las reuniones, se establecieron los contactos. En realidad, el mercado chino es un mercado fluido. El problema es la logística argentina, que tiene cuellos de botella, como la industria frigorífica, la logística. Ellos son dos cuellos de botella. Y vos sacás la cuenta que en Entre Ríos no hay ningún frigorífico que esté posibilitado de exportar carne de cerdo a Chile. ¿Ninguno? No, en Entre Ríos no hay. O sea, ¿de Córdoba sí? Tampoco en Córdoba. No, no, no. ¿Y dónde hay? Y en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires. ¿Es tan complicado? Tenemos tantos frigoríficos de gallina. Y bueno, qué sé yo. Viste, las condiciones que establece, la diplomacia, las convenios. Y bueno, no todo el mundo apuesta a invertir en frigoríficos que te permitan tener esa posibilidad de exportar. Además, el tema del cerdo está creciendo bastante últimamente, ¿no es cierto? Exacto. Por eso, cuando apareció la noticia esa de las granjas chinas que venían acá, era el conjunto, digamos. No es que los chinos vienen, compran un campo de mil hectáreas y no. Tienen la granja, tienen la logística de darle de comer, tienen la logística de traslado, tienen los frigoríficos, tiene frío cero. Por ejemplo, nosotros para... ¿Ustedes están dentro de ese programa chino? No, no, no. ¿Esa es otra cosa? Es otra cosa. Te vuelvo a preguntar. ¿Ustedes es faenan? ¿Producción propia? Producción propia, las 15 granjas. Y se exporta. Y se exporta. Yo tengo notado que son 900 toneladas anuales de cerdo, ¿puede ser? ¿900.000 toneladas anuales? Y son, en realidad son dos containers de 26, te da como 50.000, ponele 50.000 kilos. Sí, más o menos va dando 8 containers de eso. Pero en realidad no representa... ¿Pero el chino no es mucho eso? Eso, nada. 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 En realidad tampoco son muchos animales. Cada container son 360 capones. Ah, mirá. No es mucho. Lo interesante... Pero es el comienzo, eso viene a ser el comienzo. Exacto. Eso era lo importante. Arrancar, comenzar, establecer una vía. ¿Hasta ahora no hay venta de carne porcina a China? Sí, sí hay. 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 Desde el país hay. Hay. Hay competencia que lo hace muy bien. Y nosotros queríamos establecer esa línea de venta para tenerla abierta cuando, bueno, la economía mundial se estabilice. Y sea buen negocio o mal negocio o lo que sea, pero sea una forma de canalizar la carne de cerdo nuestra producida en nuestro territorio. ¿Usted cuánto produce Copar? Copar produce 2.900 capones mes. ¿Todo los meses? 2.900. Todos los meses. 29.000, 30.000 y casi 40.000 al año. De los cuales de eso nosotros vamos a contribuir con esta exportación con 360 a todo darle en un año. O sea, es una cosa muy incipiente. Es muy incipiente lo que nosotros podemos vender y es prácticamente nulo lo que China está importando. Claro. La modalidad es importante, ¿viste? Porque se venden en cajas, el cerdo se vende con hueso, todo. Es un comodity. ¿Y lo que China propone y salió en tapa de todos los diarios, que es otra cosa? Ellos proponen otra cosa. Ellos quieren venir ellos con capital propio a instalar toda esa logística que nosotros hacemos de ellos. Campo propio, granja propia, frigorifico propio, enfriadoras propia y exportación propia. ¿Entonces ahí dejarían comprar a ustedes? No es tan fácil, digamos, hay que ver lo que consume China. No es que nos dejarían de comprar a nosotros, pero sería una competencia. Y es relativamente desleal, digamos. Los chinos vienen con capitales importantes, subsidiados, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un problema más grave todavía, que es el sanitario. Nosotros tenemos condiciones sanitarias que son excepcionales. Ya cuando vienen los chinos, que fueron los creadores de la eliminación de Capones por la fiebre africana, ya es más complejo. Ellos pensaban, no sé si los dejará el Estado Nacional, traer madres, traer semen. Esas cosas hay que manejarlas muy bien, porque atrás de eso vienen problemas muy serios. Claro. Muy serios. Bueno. Las barreras para lancelarias en ese sentido son muy útiles. Hace dos meses, más o menos, yo invité al grupo porcino, en varias granjas porcinas, y se quejaban del precio. Ahora vino uno a estos días y dice que subió mucho el precio. Sí, subió. ¿Cuánto subió? Sí, es cierto que ha tenido un repunte importante, lo que pasa que también es real que al principio de la pandemia bajó mucho. Ah, por eso. Entonces, si tomamos desde qué punto, digamos, estabas alrededor de los 75 pesos, llegó a estar 75, 78, llegó a estar a 55, 58 pesos el kilo. Hoy está arriba de los 100 pesos el Capón. Pero también hay que tener en cuenta que así como ha subido el precio del cerdo en pie, digamos, han subido los costos. Y esencialmente el principal costo, hablemos de un 70, casi 70% en ese número aproximadamente, son los granos, o sea, la alimentación. Y la alimentación en estos días, todos estamos viendo los precios que hizo la soja a nivel internacional. ¿Subió muchísimo? Ha subido muchísimo. O sea, que si bien ha aumentado, los costos han aumentado mucho, y es una pelea permanente, por llamarlo de alguna manera, entre el precio y costo. No es que hoy el productor de cerdo, digamos, está teniendo una ganancia extra. Han subido precios, pero han subido los costos. Y esto es bueno aclararlo por ahí por el consumidor, porque el consumidor ve en góndola, por ahí en espacios, que ha aumentado el cerdo, pero también hay que tener en cuenta que los costos han aumentado un montón. Sí, sí. Marcelo, contame un poquito. Coparo, hoy haces semilla, grano. A ver, nosotros tenemos sucursales en Victoria, en Ogollá, Don Cristóbal, y la Casa Central está en Aranguren. Aranguren. Bueno, nuestra próxima sucursal, estimamos dentro de dos meses, está por inaugurar, es en Crucecita Octava, que esperamos que esté lista para fin de diciembre. Las actividades que tenemos, sí, fundamentalmente es el acopio de grano, que eso es lo que más nos destaca. Y, bueno, después tenemos toda la comercialización de los distintos insumos para el productor agropecuario. Semillas, agroquímicos, fertilizante, combustible. Tenemos... ¿Combustible, por ejemplo, venden a los productores? Sí, 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 sí. Sí, en todas las sucursales tenemos... ¿Tienen estación de servicio? Tenemos estación de servicio, sí, exactamente. Tenemos ferretería, autoservicio, bueno, alimento balanceado, y creo que no me estoy olvidando nada. Bueno, y aparte el tema del cerdo que recién estaban comentando. ¿Gallina? No. No, 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 no. ¿En ese rubro no se meten? No, siempre... Siempre quisieron. Siempre acá el presidente, el vicepresidente lo comentaron como un desafío al tema ese. Pero deja, lo patea un poquito más para adelante, muy competitivo. Sí, no, bueno, porque el argumento fue siempre, o sea, nosotros siempre proveemos de la materia prima a todos los frigoríficos acá de pollo de la zona. Por eso siempre, siempre fue algo, un desafío pendiente eso. Claro, claro. ¿Y qué otra cosa se puede incursionar? ¿Cuál es el nicho que queda ahí pendiente? Y bueno, como proyecto teníamos el tema de armar un feedlot, que bueno, ahora lo tenemos... Eso no funciona acá en la zona, se ven pocos, ¿no? Y hoy los feedlot están con muy poca cantidad de cabeza porque el número hoy no les está dando. Pero bueno, no es un negocio que sea lineal, digamos, bueno, como todo negocio, casi en Argentina, con mucho serrucho. Pero bueno, hoy como lo estuvimos analizando, no incursionamos todavía en el negocio, ya justamente por lo que le decía, hace varios meses que el negocio del... ¿Al ganadero le sirve la isla? ¿Le sirve como antes le sirvió? Antes yo sé que había mucho manejo de isla. ¿Hoy las islas siguen estando llenas de animales o no? Y están, yo con los que he conversado puntualmente, no tengo tanto conocimiento del tema, pero con productores nuestros que tienen animales en la isla, están complicados con el tema de la seca también en la isla. La seca por un lado. Así que hay muy poco pasto. ¿Y robo de animales? Bueno, eso es permanente. ¿Sí? Eso es permanente, sí, lo que cuentan es permanente. ¿Ha crecido últimamente? ¿Han tenido mayores quejas? No sé si ha crecido, pero sé que es algo que se comenta siempre el tema del robo de animales en la isla. Ajá, tienen que estar ahí permanentemente con gente. Y siempre la gente que lleva tiene puesteros y todo, pero los animales desaparecen igual. Qué terrible, ¿no? Bueno, y en general, acá lo tenemos a Omar Stryker, comentarista agropecuario. ¿Cómo ves vos la situación del campo hoy, tras todos estos movimientos que ha habido en los últimos meses? Bueno, yo creo que se están dando algunas circunstancias muy interesantes en el sector agropecuario. Sobre todo, primero, en esto, y destaco al Consejo Agroindustrial, esta posibilidad de que más de 50 empresas puedan, por lo menos tener una idea en común y presentarla al gobierno y que el gobierno pueda tener un diálogo, porque el campo siempre mantuvo esto de dialogar y ver, de sacar la mejor idea para salir de una situación que a priori va a ser muy difícil una vez que termine el tema de la pandemia y ver lo que queda. ¿50 empresas cuáles son? Son del Consejo Agroindustrial, son más de 50 empresas de distintos rubros, distintas cámaras que se han reunido. Bueno, incluso están, inclusive, la Mesa de Enlace está formando parte, está formando parte CRA, Federación Agraria y Coninagro, no así la sociedad rural, y ha tenido diálogos muy interesantes con el gobierno, planteándole objetivos muy claros, que son el aumento, en primer lugar, de mano de obra, mano de obra y el aumento de las exportaciones, pero exigiéndole, en primer lugar, una ley que tiene que salir en lo posible antes de fin de año, que sea tratada, que le permita en 10 años poder tener esa estabilidad que necesita el sector agropecuario para poder crecer. En definitiva, el mensaje del sector es, si a nosotros no nos ponen palos en la rueda y nos dejan crecer, como decía Felipe, siempre, Felipe tiene una frase que siempre dice, que es muy simple el tema del sector agropecuario, al campo hay que dejarlo que produzca, porque es lo que mejor sabe hacer, pero bueno, a veces las cuestiones políticas están ahí entre medio de la cosa y no terminan de ser demasiado claras. Felipe, ¿ahí tienen ustedes así información sobre ocupas así en campos en el río o no? No, específicamente en la zona de influencia de la cooperativa y eso no, 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 no. Porque alguien comentó algo de, no sé dónde, aparte de lo de Chévere, ya terminó esa historieta, pero otro lugar no hay. No, no, que tenga así relevancia, que sea novedoso para el sector. A ver, que haya una casa abandonada en un pueblo como Tala, Nogoyá, Vitoria, y por ahí se meta alguien y sea complicado sacarlo, eso siempre ocurrió, eso es parte del folclor de nosotros, la Argentina y de nuestra justicia. Pero que tenga una impronta de ocupación, de ocupa, de usurpación y todo eso, nueva, no, 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 no se ha tenido en la provincia. ¿Hay indicio, hay peligro o entre ríos más en ese sentido no va a tener, tienen buena presencia de la policía rural y todo eso? Este país es tan bendito que uno puede encontrarse con una novedad mañana nomás. Uno nunca sabe. Bueno, ¿qué piden ustedes al gobierno hoy? Previsibilidad. Por sobre todas las cosas, no solo el sector agropecuario. Si bien es cierto, yo siempre hago la salvedad que, si bien el caso de Copar es una cooperativa agrícola, cuando hablamos del agro, el agro es muy amplio. O sea, el agro no solo es agricultura, ganadería, sino que también es lechería, es cultivo como el arroz, acá en la provincia con una importante presencia. Es un número de la agricultura, que más podemos hablar de acá de la parte agropecuaria, lo que significa el sector agrícola para Crespo y suena de influencia. O sea, el tema agro es muy amplio. Entonces, a veces no todo el agro está bien. Hoy se está viviendo un momento de precios internacionales que han aumentado. Post pandemia, digamos, esto de post pandemia, pandemia es relativo porque hay un resurgimiento. Post pandemia de la primera ola, vamos a ver las otras olas. De la primera ola, exactamente. Eso es lo correcto, porque estamos en una segunda ola. Y bueno, el mercado y la exigencia sobre el tema de los granos muy grandes, la hacienda tiene relativamente un precio bueno. El sector porcino está peleando entre costos y precios. El sector lechero, que me incluye, que lo conozco, estamos muy complicados, porque el precio de la leche, para que tengan una idea del año pasado, esta parte con devaluación de por medio de 45 pesos a lo que está el dólar, más la inflación, nos aumentó un 22%. ¿Siguen cerrándose tambos o no? Sí, lo que pasa es que cada vez que no es menos tambos, cada vez... No recuerdo, no recuerdo, mirá que venga haciendo 45 años de reportaje, no recuerdo alguna vez que el lechero haya dicho, che, qué bien que me va, ¿viste? Porque sigue, que no da, que está por debajo de los costos. Bueno, esa es la respuesta... Es casi un milagro que existe en campos abiertos. Esa es la respuesta de que hace 20 años que seguimos prácticamente sacando la misma cantidad de leche, no hemos avanzado absolutamente nada. Pero muy competitivo a nivel internacional, ¿no? Porque... Sí, sí, se juntan varios factores. Es bravo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, indiscutiblemente también ha caído el consumo de leche acá a nivel país. Ha caído. Y a nivel mundial también hay una... Por ejemplo, en Norteamérica hay una estadística con respecto a los productos naturales y veganismo que ha aumentado en un 600% cuando la leche, el consumo de leche ha bajado. Claro. Eso no deja de ser todo un tema. Por eso digo... Hasta mi señora compró leche de coco. Sí, de alpiste. De alpiste también. De alpiste también. Y yo le digo... Que no se ofendan los consumidores. Son jugos de alpiste o jugos de coca. No es leche. Es un poco de marketing. Se le dice leche, pero en realidad son jugos. Son jugos, sí. Exactamente. Pero bueno, hacía esa... Leche y soja también había, ¿no? ¿O no? Sí. Leche y soja. Y bueno, eso compite también todo, ¿no? ¿O no? Todo. Todo. Por supuesto que sí. Por eso el campo es muy amplio. Eso sí, estamos a nivel país. Veía hoy a la mañana justamente una estadística del complejo agroindustrial, en la página nuestra, de que de 5 dólares, 2 habían salido del complejo agroindustrial Rosario. O sea, el campo es, por naturaleza en la Argentina, del sector, atraer del exterior los dólares que necesitamos. O sea, somos altamente competitivos, todo el sector agropecuario. Así que, como dice acá el presidente de la cooperativa, estamos llamados a que nos dejen trabajar, que no nos pongan palos en la rueda el sector agropecuario, que día a día le está demostrando, lamentablemente, ahora estamos pasando por una sequía, una falta de agua terrible, que no sé qué es lo que va a pasar, la verdad, sinceramente. No, no queda sin agua en el río, ¿no? Dice que ayer estuvo el director de, acá, el director provincial de hidráulica, y dice que, bueno, que la sequía del río va a seguir hasta enero seguro, ¿viste? O sea que hay mucha posibilidad que no, que se seque bastante, ¿no? Mucho más de lo que está hoy, ¿no? Que es terrible lo que está pasando, ¿no? Nunca pasó una cosa así, que por lo menos que uno se acuerda. Yo no, la verdad que no recuerdo, pero es grave la bajante. ¿Y la diferencia entre el dólar oficial y el blue, los afecta a ustedes? A ver, en cuanto a los insumos, un poco está afectando. Fundamentalmente porque a la gente nosotros, a la que le compramos los insumos, no tiene certidumbre, el que tiene que importar no tiene certidumbre en a qué dólar va a poder comprar esos insumos. En cuanto a eso afecta. O sea, en cuanto más grande la brecha, peor es, obviamente, ¿no? Ajá. Pero hoy el dólar, sí, ¿cómo está a nivel oficial? ¿A ustedes les cierra? A nosotros nos serviría que el dólar esté, si estaría más alto, sería mejor. Igualmente hago la aclaración porque por ahí en medios nacionales, gente que no conoce el sector, habla de que el campo propone una devaluación y el campo tiene ingresos en dólares, pero el 80% de los costos del campo son en dólares también. O sea, que no es tan lineal la relación. Siguiente tema, ¿no? Hay que ver ahora cómo termina todo el tema de la deuda, el fondo monetario, que también va a afectar muchísimo a todo lo que ustedes hacen, ¿no es cierto? Porque en base a eso se van a tomar medidas de una u otra forma que uno hoy no sabe que, por lo menos, está comenzando a tener cada vez más presencia en los medios de las posibles o no exigencias del fondo, ¿no? Sí, seguro. Sí, a ver, puntualmente, a ver, para mí el problema que tenemos fundamentalmente en la Argentina, bueno, gastamos más de lo que ingresa. ¿Cómo financiamos el gasto ese acá en la Argentina? No nos prestan de afuera, lo financiamos con emisión. Inundamos el país de peso y ese peso hoy no vale nada. Es como que crepo se inunde de papa. Bueno, el precio de la papa va a caer. Claro. Y la velocidad que todos los argentinos tenemos en desprendernos de los pesos, se genera cada vez mayor inflación. Muy bien. Bien, Copar, ¿cuántos asociados tiene? 1.600, aproximadamente. 1.600. De los cuales activó, por ahí, son menos. ¿Qué significa activo? Porque hay muchas sucesiones que quedaron. Pero creció mucho últimamente, ¿no? ¿La operatoria? Sí, me parece que estoy confundido. Sí, sí, sí. La operatoria, sí. La verdad que siempre digo que tenemos que dar gracias al asociado porque realmente año a año viene incrementando, la cooperativa viene incrementando la operatoria y eso se lo debemos al apoyo y a la confianza que nos están dando la masa social. ¿Empleado cuánto tiene? 120. 120. 120. Bueno. Proyecto inmediato, entonces abrir la sucursal en Crucecita de Octava. Crucecita de Octava. ¿Qué tiene ahí? ¿Tienen sito? No, la sucursal va a arrancar con un despacho de combustible y una ferretería. Vamos a anexar un depósito de insumos, agroquímicos, fertilizantes y semillas. Y bueno, después la idea es seguir equipándola de a poco, ¿no? Con todos los servicios. Muy bien, muy bien. No deja de ser un desafío porque no deja de ser un desafío. Pero generalmente la mayoría de las plantas de acopio y sucursal están sobre pueblos, ciudades y sobre asfalto, o sea, caminos. Esto no. Esto está, para alguien que no conoce Octava, el ripio que va desde Viale a Maciá. 60 kilómetros de Viale. Está en buen estado eso, ¿no? Sí, sí, no está mal. Bueno, digamos, pero no hay que olvidarse que cuando uno va con este caso, el tema del transporte y los camiones y todo lo demás. Pero usted piensa poner una planta de silo ahí más adelante. Sí. Sí. La idea es esa. La idea es esa. O sea que para nosotros no deja de ser un desafío como cooperativa. Así como en algún momento llegamos a Don Cristóbal, que no estaba todavía terminado el camino, bueno, ir a la ruralidad, la necesidad de los productores de aquella zona, de estar tan distante de los centros más urbanos como el caso de Nogoyá. Estamos hablando de cuántos kilómetros. ¿Desde Nogoyá? Ajá. 70. 70 kilómetros de Nogoyá. Si bien Macía está a 25 kilómetros, pero es todo un desafío. ¿Qué pasa con la lluvia? Ya con esto terminamos. ¿La lluvia? Estamos esperando. ¿Están esperando? ¿Cuánto llovió en general así? Y la última lluvia que fue importante fue ahora tres semanas que llovieron distintas, pero poner un promedio de 50 milímetros. Bueno, ¿para qué? ¿Fue menos? Sí, Nogoyá fue menos. Nogoyá 110, pero bueno. ¿Nogoyá la pegó? En ese sentido. Ajá. Pero bueno, son cosas que son eventos... ¿Y ahora el otro día no llovió? ¿El otro día? No. ¿La semana pasada? No. Son eventos regionales. No, no, no. ¿Viste? No, no. Nubecita. Exacto. El que la pega, la pega y el no. Bueno, ¿y cómo viene el trigo? Dispar. El tipo que tuvo la suerte y le llovió, le va a rendir bien. El que sembró muy temprano y se le heló, le está rindiendo mal. Dispar. Muy dispar. Ahí rinde de todos los gustos para todos los calibres. ¿Va a haber gente que va a tener muchas pérdidas? Sí, va a haber gente que va a tener pérdidas. ¿Y la gruesa? La gruesa se está implantando. Sí. Y se está dejando de implantar por falta de humedad. Están esperando que llueva y después implantar. Exacto. ¿Va a ser una soja tardía? Y qué sé yo, va a ser una soja como se puede. Ese es un tema interesante. Esto es cambio climático. El cambio climático no es sequías prolongadas ni inundaciones prolongadas. El cambio climático es esto, eventos que son intensos y cortos. Y donde la agricultura tiene pocas ventanas de trabajo. No como antes que decían, vamos a sembrar y tengo un mes. No. Ahora la humedad te va a dar siete días, ocho días, diez días. La cosecha te va a dar dos semanas, tres semanas. Y esa es la base del cambio climático. Por ahí se confunde la gente que no conoce la actividad. Cree que el cambio climático nos hablamos de sequías de dos, tres años. No, no, no. Entonces la agricultura va a tener que adaptarse a esta nueva modalidad que te impone el cambio climático. Claro. Muy bien. Cerramos. ¿Algo que quieren decir todavía? Agradecer la invitación de haber estado en su casa. Bueno, ¿Copar cuántos años? 67. 67. Sí. Escopar nace en 20 de junio de 1953 con 42 socios. Imagínense un segundo lo que era la localidad de Arangur en 1953. Un par de casitas. Un par de casitas. Nacida como muchas de las localidades de la República Catina. Pasaba el tren por ahí, ¿no? En la estación del tren y ahí… ¿Se viajan todos los días para allá? Él está… Aclaro yo que es de acá, él es oriundo de acá de Crespo. Sí, sí. Así que el gerente… Yo soy de Crespo, pero nacido en Crespo, vivo en Vitoria. Pero durante la semana, de lunes a viernes, estoy en Arangur. Exacto. Ah, mirá. ¿Vos? No, yo soy de Nogoyá, bueno, y Juan es de Crespo y cada vez que es necesario estamos en Arangur. Ajá. Y si bien es cierto que ahora, hoy hacemos la salvedad, desde marzo, que nosotros presencialmente no hemos estado juntos. ¿No? No, no. O sea, está absoluta. Hoy a la mañana tuvimos reunión… Todos juntos. Desde marzo. Sí. Así que no nos vemos las caras nada más que a través de la pantalla. Sí, pero también decir y señalar que a pesar de la virtualidad, igual se pudieron hacer cosas. Sí, me imagino. Podemos hacer seminarios, podemos hacer jornadas, podemos hacer la asamblea, que fue todo un desafío, hacerla de manera virtual. Entonces, las actividades se siguen haciendo con una virtualidad que ha venido para quedarse. Eso ya es indudable. Bueno. Es el nuevo cambio que se viene. No sé, la verdad que a mí mucho… No. Me gusta esto acá. No lo reemplaza, ¿eh? Al contacto personal. No, al contacto personal no lo reemplaza nada. Eso, esa frialdad de ver ahí un montón de cara por el sume… Pero inclusive, al momento del negocio, uno no ve los gestos, no ve las actitudes. No, no, no. Al momento del afecto, no se ve. No, la virtualidad. ¿Vino para quedarse? Como complemento, si nos ocurre. Sí, complemento, sí. Como se nos ocurre. A menos que venga la segunda, tercera, cuarta, quinta hora, entonces ya, ahí sí, ya, chau. Olvídate. La preocupación va a ser otra. Vamos a hacer… Yo hice varias entrevistas así por Zoom o por otro sistema y la verdad que no hay cómo verlos a ustedes así y charlar frente a frente, ¿no? Así que me alegro que se hayan encontrado acá en grandes reportes. Les deseo suerte y, bueno, que la inauguración de su cruzal de CEPRI sea un éxito. Octavo. 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 Sí, sí, pensamos en eso. Y eso es lo importante, lo único que te quiero recalcar, eso es lo importante de las cooperativas. Una empresa privada no va, porque no hay mercado. En cambio, la cooperativa, un grupo de productores de allá nos llamó, nos explicó. Se dieron las condiciones. Se dieron las condiciones y la cooperativa tiene un mix de negocio y social que le permite no ver solamente el negocio. Claro. Eso es lo importante del sistema cooperativo. Claro. Sí, sí, siempre lo decimos. Muchas gracias y hasta pronto. No, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.